Buenos días a mis hermanos y hermanas. Las águilas están verdaderamente reuniéndose alrededor del mensaje en las cintas. Es 24 de junio de 2023. Ahora a continuación, mi hermano, pastor, profeta y amigo, el hermano Joseph Brannan. Amada novia palabra por palabra, ningún profeta, apóstol, nunca en ningún tiempo, jamás vivió en un tiempo como en el que nosotros vivimos ahora. Este es el fin. La columna de fuego ha regresado. La columna de fuego que guió a los hijos de Israel. La misma que derribó a Saulo en su camino a Damasco. La misma ha venido, con el mismo poder, haciendo las mismas cosas y revelando la misma palabra, manteniéndose palabra por palabra con la Biblia. Todos los misterios ocultos le fueron revelados a él. Se fijaron todos los misterios. Nada nuevo, nada omitido. Nada va a ser revelado por alguien más. Todo fue revelado a su séptimo ángel mensajero. Y ha sido dado a nosotros, su novia, en cinta. Es todo lo que la novia necesita. Una vez más, fíjense, todo lo que la novia necesita. Otros necesitan otras cosas y eso les es dado. Pero lo que nosotros necesitamos ha sido grabado y nos es dado en cinta. Y esto nos está dando fe de rapto. Somos la iglesia que el Señor Dios le dio. Este es su cuartel general. Aquí es donde él nos dijo que nos quedáramos. No en un edificio. Las cintas. Nosotros somos ese grupo de personas que creen y tienen hambre y se aferran de cada palabra. Él nos dijo que permaneciéramos aquí y vigilaramos la piedra blanca de granito, la palabra en las cintas. Una voz del cielo le habló y dijo, trae alimento, almacénalo. Esa es la única manera de mantenerlos aquí. Es dándoles alimento. Él no dijo que buscaran algo más o que vendrían nuevas revelaciones de alguien más. Miren este alimento almacenado en cinta. Quédense allí. Pero al igual que hicieron en todos los sueños que él reveló, algunos tomaron ese camino, otros tomaron otro camino y algunos otro. Muy pocos se quedaron y vigilaron lo que él les había dicho. Cita. Ahora comparen eso con los demás, con los sueños. Esta fue una visión. El alimento aquí está. Este es el lugar. El hermano Joseph continúa. Él no podía ser más claro con su novia. Esto fue una visión. Esto fue una visión, no un sueño. Una visión. El alimento está aquí. Las cintas. Este es el lugar. Las cintas. Estamos haciendo exactamente lo que él nos dijo que hiciéramos, escuchar las cintas. Se necesita una revelación espiritual para entender estas cosas. Se va a necesitar una revelación espiritual para creer y entender todo lo que él va a decirnos este domingo. Será un tiempo glorioso para la novia. Hay tantas cosas que Dios está diciéndonos y revelándonos en este mensaje. Yo quiero copiar cita tras cita y dárselas. Pero sé que él les revelará cada pepita porque estos son quienes él dijo que eran ustedes. Cita. Esta es la iglesia que el Señor Dios me dio. Este es mi cuartel general. Aquí es donde me quedaré por razón del grupo de gente que hay aquí, los cuales creen y tienen hambre y están anclados. Nosotros somos ese grupo que tiene hambre y se aferran. Muchos nos malinterpretan y se mofan de nosotros, pero está bien. Los amamos y oramos por ellos, pero nosotros solo queremos una voz que nos guíe. Perdónenme, pero tengo que darles esta cita. Cuando él comience a tocar, entonces el misterio será consumado. Ahora noten, entonces será el tiempo cuando deben ser reveladas las siete voces selladas de Apocalipsis 10. ¿Entienden bien? Cuando todos los misterios del libro sean concluidos, y la misma Biblia dice que él terminará los misterios. El hermano Joseph continúa. ¿Quién concluirá los misterios? ¿Su pastor? ¿Un grupo? ¿Yo? El séptimo ángel mensajero, William Marion Brannan. Ninguno antes, durante o después de él. Él concluirá los misterios. Cita. Puede ser el tiempo del fin. Puede ser la hora cuando los arcoíris aparezcan en los cielos, y un anuncio de los cielos diciendo, el tiempo ya no existe. Amigos, si así es, entonces preparémonos para encontrarnos con nuestro Dios. El hermano Joseph continúa. Sí, Señor. Queremos estar preparados para encontrarnos contigo. Queremos hacer todo lo que podamos. Queremos estar en tu voluntad perfecta. Padre, por favor dinos, ¿qué debemos hacer para estar preparados? Cita. Ya hemos almacenado suficiente alimento. Aprovechémoslo. Aprovechémoslo ahora mismo. El hermano Joseph continúa. Gracias, Padre, por el alimento que almacenaste para tu novia y la revelación de este. Lo estamos aprovechando a diario. Cita. Yo ruego tu perdón para mi pequeña iglesia, a la cual me has enviado para guiar y dirigir. Bendícelo, Señor. Yo he obrado según los sueños y las visiones, y estas cosas a lo mejor de mi entendimiento. Señor, hasta donde yo sé, yo les he almacenado todo el alimento. Como resulte, Señor, nosotros somos tuyos. El hermano Joseph continúa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú nos dijiste una vez más que habías almacenado todo el alimento que necesitamos para nuestra jornada. Estoy a la espera, anhelando escuchar con cada uno de ustedes. Señor, es esta la señal del fin, número 62, 1230E, este domingo a las 12 del mediodía, hora de Jeffersonville. Yo sé que nos serán reveladas cosas como nunca antes. Esta podría ser la última vez que lo escuchemos. Cita. ¿Qué tal si esto es algo para darnos a conocer cómo entrar en la fe de rapto? ¿Es así? ¿Correremos y saltaremos muros? ¿Está algo por suceder que habrá de cambiar estos viles cuerpos estropeados? Oh, Señor, ¿podré yo vivir para verlo? ¿Está tan cerca que yo lo veré? ¿Es esta la generación? Señores, hermanos míos, ¿qué hora es? ¿A dónde estamos? El hermano Joseph Brannan. Eso concluye la carta del tabernáculo Brannan. ¿No fue eso maravilloso? Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga y shalom. Pueden visitar la siguiente página web www.svfellowship.info www.svrw.svh.info